De Marraje, en ACUP Radio. El coronavirus lo ha cambiado todo. ¿Cómo son ahora las concentraciones? ¿Son muy diferentes? Sí, realmente hay que adaptarse. Se ha hecho un esfuerzo enorme por cumplir todas las medidas sanitarias y de prevención que podemos. Estamos en Oliva Nova, en una zona de apartamentos en la cual solo estamos los corredores y el staff técnico, totalmente apartados. Por ejemplo, ¿qué nos ha cambiado? Tenemos dos corredores ingleses en el equipo este año, en el equipo profesional, y no han podido desplazarse a la concentración. Al igual que otros años, también hemos tenido aquí al equipo sub-23, al equipo junior, se ha realizado una presentación física de las estructuras, y este año no hemos podido hacerlo. Se realiza una presentación online, telemática, la semana pasada, desde Casa Eolo, desde la sede del patrocinador, y bueno, pues hay que ir adaptándose a las circunstancias. No, y además, lo que decíamos el año pasado respecto a las carreras, sirve para este año. Los entrenamientos, concentraciones y también, por supuesto, las carreras. ¿Qué ciclismo es diferente? Que aquí entrenas en la calle y esa parada igual del entrenamiento para hacer equipo en el bar a mitad recorrido, igual ahora no se puede hacer. Y bueno, el tema test PCR, no sé si llevarás el número de los que te has hecho, pero imagino que llevarás unos cuantos. Pues muchos. La verdad es que son muchos porque para cada actividad, para venir aquí ya tuvimos que hacer un PCR, pues entre test PCR como tal, test de antígenos. Bueno, realmente es algo que ya está en nuestro día a día, ¿no? Sabes que cuando vas a competir, dependiendo del nivel de la carrera, pues tienes que llevar o uno o tres días previos o, dependiendo del nivel de la carrera, tres días y cinco días. Es decir, bueno, hay que aprender a convivir con ello y son todo medidas de precaución para poder intentar mantener una burbuja de lo que se trata, ¿no? Dentro de cada estructura, ¿no? Y evitar contagios. Vamos a hablar de lo deportivo, que es lo que más nos mola y del ciclismo en estado puro. 2021, ¿significa el salto de categoría para vosotros? Saltáis al UCI Pro Tour. ¿Qué esperáis de la temporada? ¿Qué objetivos? Imagino que los chicos tienen muchísima ilusión en este nuevo año. ¿Qué objetivos tenéis ahora, en enero, dentro de lo que se puede plantear en enero? Sí, por supuesto. Nosotros partimos de un paso que se venía buscando dentro de nuestra estructura, pues gracias a Eolo, gracias a Cometa y a los patrocinadores, se ha podido llevar a cabo. Entonces, bueno, pues estamos trabajando al máximo todo lo que podemos para que los corredores tengan los mejores medios. Ya hicimos una concentración en el mes de diciembre, que nos costó mucho con todas las cuestiones sanitarias sacarla adelante, pero bueno, aquí ya estuvieron los corredores durante diez días. Ahora de nuevo ya la concentración previa al inicio de las carreras y bueno, pues durante este mes de enero lo que nos queda ahora mismo es la carrera en la que vamos a debutar este próximo domingo, el Gran Premio de Valencia. Con lo cual, bueno, nuestros objetivos ahora mismo a corto plazo necesitamos que nuestro equipo sea visible, ver un equipo que trabaje en conjunto, que funciona como equipo. Y luego tenemos corredores, sobre todo para este inicio de temporada, muy potentes, corredores rápidos, corredores que nos pueden aportar resultados y dar visibilidad al equipo. ¿Qué sensaciones tenéis de estas concentraciones de diciembre y la de ahora en este previo de la temporada, como decimos antes de que el domingo eche a andar con esa clásica en la Comunidad Valenciana? ¿Qué sensaciones tiene el equipo? Imagino que positivas, sobre todo lo que te he dicho antes, con muchísima ilusión. Muchísima ilusión muy positiva, sobre todo porque lo que vemos es grupo, es equipo, es corredores muy diversos. Tenemos corredores de diferentes nacionalidades, pero lo que se percibe en el ambiente a día de hoy, antes del inicio de la competición, es muy bueno. Porque hay corredores con una experiencia contrastada, como Belletti, como Gavasi, que tienen ya muchos años de experiencia. Y tenemos corredores súper jóvenes, como Fanchelu, como Fetter. Entonces, la conjunción que hay, la ilusión que se ve en el grupo por el proyecto y por comenzar un nuevo proyecto, que es lo que estamos haciendo en el campo profesional, eso es lo que más cabe destacar ahora mismo. La unidad de grupo y la ilusión que transmiten todos los corredores. Ahora mismo, bueno, entiendo que esto es como en todos los equipos, ¿no? Cuando llegas en el inicio de temporada, pues es un momento, es el momento de hacer grupo también. Porque luego ya cada corredor, a no ser que se plantea alguna otra concentración en conjunto de todos los corredores, ya luego los corredores tienen sus calendarios, van coincidiendo, pero este es el momento, ¿no? De estar todos juntos, ¿no? Corredores, staff y de conocernos más a fondo y de convivir. El salto de categoría del equipo holocometa viene acompañado del cambio de nacionalidad, por así decirlo, del equipo de licencia, mejor dicho, de España e Italia. No sé si en la práctica tiene algún efecto o va a seguir funcionando exactamente igual. Bueno, tiene efecto, evidentemente, porque dejas de ser un equipo español con, bueno, pues con lo que conlleva, ¿no? Sobre todo con respecto al calendario nacional. Nosotros, la verdad, que tenemos muy buena relación con los organizadores aquí en España. Vamos a hacer prácticamente el 80% del calendario, excepto, evidentemente, pues carreras como Vuelta a España o Vuelta a Pai Vasco o Vuelta a Cataluña, que ya son World Tour. Pero, claro, vuelvo a repetir, implica un cambio. Implica que hay buena parte del equipo, o la mayoría del equipo, con corredores italianos. Los dos patrocinadores principales del equipo tienen, o son italianos, o tienen una vinculación con Italia muy grande. Y, de hecho, pues nuestra gran ilusión es poder hacernos un hueco en las invitaciones para el próximo Giro de Italia, ¿no? A partir de ahí también vamos a intentar realizar, pues igual que la mayor parte del calendario español, pues igualmente haremos la mayor parte del calendario italiano, ¿no? Que es donde se va a basar nuestra actividad de competición, básicamente. Has tocado un palo por el que te iba a preguntar inmediatamente ese Giro de Italia. La pregunta iba a ser, que imagino que ese era un gran objetivo para vosotros, ya me lo has respondido. Ahora vamos al meollo de la cuestión, al problema que venimos diciendo desde el año pasado, ha planteado la UCI a las organizaciones, y es que si va al Pecim Fénix, en este caso, a todas las carreras World Tour, a todas las tres grandes vueltas que parece que sí que va a ir, le quedan dos invitaciones para muchos equipos. Imagino que muchos equipos, como el año pasado con Fundación Euskadi en la Vuelta a España, de vuestra categoría es trabajar, remar, para al final no llegar a la orilla. Desde fuera, y como ya no, ya esto lo hablo como aficionado, me parece que es un problema de la UCI, trasladado a las organizaciones, y que al final repercute en los equipos más humildes. Evidentemente, esto es un problema que genera el sistema, como está ahora mismo estructurado el calendario, sobre todo con respecto a las grandes vueltas y lo que son los equipos nacionales, los equipos franceses, italianos, y en este caso españoles, la viabilidad que tienen, equipos que no tienen cabida en sus grandes objetivos, en las grandes vueltas nacionales del país, para sus sponsors. Entonces, bueno, es un tema con el cual todos tenemos que pelear, tenemos que luchar, y nosotros lo único que podemos hacer es dejarnos ver en la carretera y demostrar que somos un equipo competitivo del máximo nivel. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema tenemos nosotros concretamente, el Eolo Cometa, con el Giro de Italia? Pues que las invitaciones se van a establecer en breve. Yo creo que antes de que acabe el mes de enero, ya se habrán comunicado quiénes son las Will Car, con lo cual no tienes el margen que puede tener, por ejemplo, los equipos cara a la Vuelta a España, que tienes una parte del calendario también para mostrar el potencial del equipo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos todo lo que podemos, intentamos hacer el equipo lo más estructurado posible, pues siempre con la ilusión de poder participar en el Giro de Italia. Precisamente, y lado con eso, tú no puedes dar nombres, yo sí los voy a dar, sin ir más lejos, en la Vuelta del año pasado, Direceneri fue un equipo que vino por derecho propio, por ganarse ese derecho, es totalmente factible, él se lo ganó, pero es un equipo que pasó la carrera, bajo mi juicio, bueno, pues sin demasiada protagonismo, ¿no? Esa invitación que quizás se le podía haber dado a otro equipo, que venimos diciendo, de categoría Pro Tour, quizás haría más atractiva la carrera y daría más espectáculo. No sé si esta circunstancia, luego de ver equipos que tienen ese derecho y que no demuestran tanto, como podréis demostrar vosotros en carrera, os da rabia, viéndolo luego desde casa, decir, joder, si es que yo podría estar ahí y demostrando más. El problema no es que te dé rabia o no te dé rabia, o que lo veas como una injusticia, el problema es que el sistema ahora mismo que establece la Unión Ciclista Internacional es este y lo que hay que buscar es el acuerdo con las organizaciones de las grandes vueltas y la Unión Ciclista Internacional para ver cómo se puede ir solventando este problema para el futuro, porque vuelvo a repetir, si no la viabilidad de los equipos, pues en estos tres países al final se va a ver resentida, ¿no? O tienes un presupuesto altísimo para poder ser World Tour, que tienes tu derecho a participar en las tres grandes vueltas, con lo que eso supone, ¿no?, económicamente, o si inicias un proyecto, ¿no?, que tanto en Italia como en España los hay, proyectos de nueva creación que pueden tener recorrido, pues claro, si tienes siempre ese corte para participar en la vuelta de tu país, pues puede ser difícil, ¿no? Entonces, para mí lo que habría que buscar es una solución a esta cuestión, ¿no?, porque ahí no podemos entrar, ¿no? Si Direct Energy o Alpecin Fénix por reglamento pueden participar y ellos quieren participar, es algo que se han ganado, ¿no?, con sus resultados o con el sistema de clasificación que la UCI establece, ¿no? Con lo cual, bueno, yo siempre soy de la opinión que un equipo del país siempre va a afrontar la carrera con muchísima más expectativa, mayor ilusión, mayor ganas que probablemente algún otro equipo que, aunque sea World Tour, pues no le queda más remedio porque está obligado a participar de venir a correr una vuelta a España o un Giro de Italia. Entonces, bueno, yo abogo más por cambiar el sistema que tiene establecido la UCI en cuanto a las grandes vueltas y buscar una solución para ello. También se redujeron el número de corredores por equipo, ¿no? Ahora mismo están saliendo 178, creo que son, 176 corredores en las grandes vueltas. Sí, hace unos años. Bien, 20 equipos. Entonces, bueno, en mi opinión se hizo por una seguridad en cuanto a los corredores, ¿no?, para evitar los peligros, evitar las caídas. Bueno, yo creo que años después se ha visto que las caídas se siguen produciendo de una forma bastante parecida y, sin embargo, hay menos corredores por equipo, bien, y equipos que se siguen quedando fuera, ¿no?, de las grandes vueltas. Sí, al final se ha demostrado que, como dices, la medida tampoco ha servido porque las carreras que son dominadas por un equipo siguen siendo dominadas por un equipo. Al final se ha demostrado que esa medida no ha funcionado, por lo menos por lo que nos vendieron. Para ir terminando, me has dicho que vais a hacer gran parte del calendario español, gran parte del calendario italiano. También tenéis derecho a estar en otras carreras de mayor categoría a las que hasta el año pasado no podéis acceder. No sé si tenéis alguna en mente, aparte de las que me has dicho, o de momento vais poquito a poquito con lo raro que fue el año pasado y con lo raro también que se presenta, por lo menos el inicio de este año. Sí, nosotros ahora mismo, bueno, nosotros entiendo que todas las estructuras estarán igual, estamos muy pendientes sobre todo de la realización de las carreras, es decir, carreras que nosotros íbamos a participar, que eran claves para nosotros en este inicio de temporada, como la Challenge de Mallorca, como la Vuelta a Murcia, pues de momento se han pospuesto en el calendario. Ojalá que se puedan hacer. Pero se queda ahí un poco el calendario para todos los equipos, entiendo yo, y sobre todo equipos de nuestra categoría, pues un poco justo en este inicio de temporada. A partir de ahí, pues iniciaremos ahora con lo que es la Vuelta a Valencia, la Clásica de Almería, si no sé si se pueden celebrar, la Vuelta a Andalucía. Y a partir de ahí empezaremos ya con todo el calendario italiano, carreras importantes que tenemos mucha ilusión puestas también en recibir una invitación, pues es la Tirreno Adriático, que sería muy importante para nosotros. Y luego otra carrera también importante a la espera de ver qué ocurre, claro, con el Giro de Italia, pues es el Tour de Turquía también, que es una carrera fuera de este calendario italo-español del cual estamos hablando. Bien, entonces, bueno, a partir de ahí, pues tenemos que ir viendo el recibir invitaciones para las competiciones y sobre todo, vuelvo a repetir, estamos muy pendientes de qué ocurre con las invitaciones para el Giro de Italia. Ya por último, para terminar, te pregunto por tus dos hijos, por Raúl y Carlos García Pierna. Los dos debutan este año en la categoría también Pro Tour, en este caso con Ken Pharma. Ahí hay mucha calidad, ¿eh? Bueno, yo es que como padre tampoco puedo pronunciarme porque qué voy a decir yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora está en su mano el poder demostrar si tienen calidad para afianzarse en el profesionalismo y avanzar. Ahora llega la hora de la verdad, ¿no? Realmente también están en un proyecto muy bonito, un proyecto sobre todo de trabajo con gente muy joven, a medio o largo plazo y, bueno, pues ahí tienen una grandísima oportunidad de poder, bueno, de tener un campo de actuación en el cual poder mostrarse, ¿no? Y luego ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero bueno, como digo, ahora es la hora de la verdad. Hasta ahora ha sido todo dar pasos para que alguien les diera la oportunidad. Han tenido ambos la suerte de que en Ken Pharma han tenido cabida y, bueno, pues ahora ya, pues a trabajar ahí al máximo para poder demostrar, ¿no? Si tienen calidad o si no la tienen. Esto ahora hay que verlo. ¿Qué va a pasar cuando os enfrentéis en carrera? Bueno, nada, por supuesto no pasa nada. Ellos corren en su estructura. Yo trabajo en el Eolo Cometa, en la Fundación Contador, con lo cual ahí no hay ningún problema. Ningún problema. Seguro que miran al coche y dicen, papá. Sí, bueno, vamos a ver. La función, mi trabajo tampoco es la dirección deportiva, ¿no? Dentro del coche. Para eso están los directores deportivos de la categoría junior, de la categoría sub-23 y del equipo profesional, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí realmente, claro, como padre, pues me hace una ilusión enorme, ¿no? El pensar que están compitiendo en el campo profesional y ojalá coincida muchas veces con ellos en carreras en las que pueda estar yo también con el equipo. Y ahora ya, fuera de bromas, te lo decía antes y lo decía totalmente en serio, ahí hay mucha calidad, no porque seas tú, no porque seas el padre, sino porque, oye, son muy jóvenes y ya están en el campo profesional y seguro que han tenido un muy buen maestro. Pero muchísimas gracias por atendernos, Félix García Casas, manager deportivo del equipo de Olo Cometa, que se presentó una temporada ilusionante. Esperemos que podamos disfrutar del ciclismo, aunque lo hicimos el año pasado, pero un poquito mejor, con un poquito de normalidad a la de antes. Ojalá, eso es lo que todos estamos deseando, esperando que toda la situación sanitaria, no solo para el ciclismo en general, para la sociedad, se vaya estabilizando, vaya mejorando todo y, bueno, en lo que respecta al ciclismo, que podamos tener una temporada dentro de la normalidad que en los tiempos que vivimos sí se puedan celebrar las carreras. Lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte, seguro que hablamos a lo largo de la temporada. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.